hola qué tal a todas y muchas gracias por acompañarme en este vídeo espero que estén pasando un día fabuloso una tarde noche no importa a qué hora del día veas este vídeo quiero hacer algo diferente para mostrarles algunos proyectos que tengo en casa otros que están a medio terminar y otros por venir y también mis últimas compritas para decorar así es que espero que este formato de vídeo les guste porque quiero también actualizarlas con muchas ideas decorativas y también que pasen un rato agradable tranquilo e inspirador conmigo en este vídeo así es que empezamos lo primero que lo voy a mostrar es porque siempre me preguntan sobre ideas para decorar las habitaciones de los varones de los chicos de la casa y más en estas edades que son complicadas así es que voy a mostrarles lo que hice en la habitación de mi hijo también en mi pequeño baño y algunos proyectos también que vienen para la cocina al final nos juntamos de nuevo aquí para mostrarles mis recientes compras esta pared es muy fácil solamente compré tablitas en la ferretería y se hace un diseño como tridimensional este es un diseño que me gusta muchísimo y también a él él fue también que eligió este diseño cuando decoremos las habitaciones de nuestros hijos siempre hay que incluirlos a ellos cuando tienen ya una edad donde pueden decidir así es que yo lo hice también partícipe de la decoración de su habitación entonces son tablitas simplemente miren en forma así de diagonal las compré baratísimas en la ferretería lo puse a él a pintarla y luego con clavitos que no tienen cabeza las puse en la pared un diseño muy chévere muy también minimalista si no quieres ponerles muchas cosas en sobre todo en la habitación de los varones a ellos no les gustan mucho tanto los detalles como nosotras entonces esta es una idea fabulosa y está muy popular también en páginas como pinterest en instagram también se ven bellas para oficinas o un pasillo si quieres o sea en la pared de fondo de un pasillo y quieres darle alguna profundidad así como un toque interesante esta idea es fabulosa y este tipo de decoración es perfecta para cabeceras porque miren abarca todo el espacio no hay que poner nada más y además como esta base de madera yo creo también que le va muy bien a su puerta que tiene aquí estilo van tour entonces esta idea combina muy bien conecta con el estilo rústico y también varonil así que para todas aquellas que tienen hijos en esta edad adolescencia ya saben este día es fabulosa tanto para chicos como para las chicas ok entonces ahora vamos hacia mi pequeño baño otro mini proyecto que está casi listo es solamente ya instalarle la llave aquí a mi lavamanos y ya hace unas semanas le pusimos nueva lámpara al baño yo les recomiendo mucho estos estilos de lámparas en los baños sobre todo en baños pequeños como este mío este baño ustedes saben que es compartido con otro más grande ya han visto esto en el vídeo de la transformación del baño entonces esta es la pared del espejo aquí tengo miren el mismo diseño de las escaleras pero en un color más claro más suave porque se ve muy bien en combinación con la pared de mi habitación de la cabecera entonces arriba me falta solamente ponerle un poquito de masilla miren que tiene esta línea que se nota un poquito el verde debajo entre el papel y el techo con esto lo cubro fácilmente y se ve así bien terminado tal y como lo hice aquí en esta parte donde termina el papel y empieza el lavamanos miren qué diferencia así que si hacen estos tipos de decoraciones de sus hogares siempre utilicen esta masilla como terminación otra recomendación en base a mi experiencia en estos estilos de baños pequeños es que cuando ustedes quieran cambiar sus lámparas no elijan las que vienen con color aquí o que viene ya como con un blanco un beige porque esto no deja que la lámpara te ilumine y mejora el espacio sin embargo estas que traen las pantallas transparentes son mucho mejor el baño se ve súper iluminado y miren que tuve que bajar un poquito el iris a la cámara además contribuye mucho a que la ducha se vea también iluminada y hablando de la ducha a mí no me gusta tener los ganchos no sé como que siento que no se ven elegantes y además porque también se oxidan con el paso del tiempo y el uso de la ducha entonces yo lo que hago es que con una cortina vieja que tengo le hago esta adaptación aquí y la pongo como si fuera una cortina normal de sala de ventana miren que bien así que ahí les dejo también otro truquito para sus cortinas de baño yo no cambio mucho mis cortinas de baño quizás unas dos o tres meses al año ya tengo pensada la siguiente para la primavera verano y le haré lo mismo que está y volviendo aquí al lavamanos aquí está la llave que tengo para sustituir esta que es otra cosa también que no les aconsejo para nada estos estilos de llave fuente no no esta era la misma que tenía el otro baño y entonces elegí comprar el mismo diseño el mismo color para que tengan algo en combinación ambos baños esto es un trabajito de mi esposo cuando llegue más tarde de trabajo vamos a cambiar esta llave y lo que voy a hacer ahora aprovechar que estoy aquí y colocarle la masilla a esta línea esto es muy fácil de colocarlo igual que como hice en las escaleras siempre me ayudó con los dedos y un pañito húmedo la diferencia es bien notoria en la terminación yo pienso que el baño es como la habitación es donde inicia nuestros días y debemos de tener un lugar como acogedor bien decorado a nuestro gusto que nos inspire que nos motive a iniciar con buen pie cada mañana miren cómo se ven las hortencias todavía las tengo desde el mes de octubre pueden creer que son las mismas que corte antes de que viniera el invierno del frente de mi casa las hortencias es una de mis flores favoritas se han secado tan lindas y se le han caído poco pétalos así que siguen aquí todavía adornando mi baño ok ahora en la cocina les quiero mostrar uno de los proyectos también que me ha tomado algunos días estar fuera de hacer vídeos porque estoy trabajando con un carpintero especializado porque resulta que el nuevo refri que viene es el mismo que les comenté en un vídeo pasado en combinación de la misma línea de mi estufa entonces la cosa es que es más alto del que actualmente tenemos hemos estado con el carpintero diseñando qué hacer con esta parte de arriba donde tengo mi adorada tv que me mantiene actualizada y viendo todos mis shows y programas favoritos entonces tendré que buscarle un nuevo lugar a ella pero lo más importante es aquí diseñar algo que no se vea no se vea como diferente a la cocina no sé si todavía quitarle completamente el gabinete y hacer unas unas repisas para colocar vino o hacer otro gabinete pero más pequeño así que necesito su opinión aquí por favor que estamos todavía a tiempo opción 1 sería ponerle unas repisas para colocar vino o opción 2 sería hacerle el mismo tipo de gabinete pero más pequeño así que esperen este vídeo en unas cuantas semanas todavía no estoy lista cuando llegue el refri haré un vídeo especial sobre mi cocina y cómo organizar la nevera allá que están viendo la nueva maquinita de hacer café quiero decirles que este fue mi regalo anticipado de navidad ya que la otra máquina de hacer café estaba también dando problemas después de muchos años la llegamos a utilizar bastante pero no la he descartado la tengo guardada por por si acaso y esta es la fabulosa smeg es una marca europea creo que es italiana está hace cappuccino y también café regular y trae este aparatito aquí que es lo que más me gusta de ella para espumar la leche así que no tengo que tener tantas cosas como mate miren lo compacta y lo delicadita que se ve adoro muchísimo este estilo así como vintage y también el color aquí atrás trae donde se coloca el agua aquí arriba le puse mis dos tacitas favoritas aquí es donde se le coloca el café que lo puedes hacer más claro o más fuerte según tus preferencias y también trae estas diferentes medidas para sustituir la que tiene yo tengo ahora mismo la que es regular esta hace menos café miren lo finita que es y ésta tiene más cantidad depende de tus gustos yo creo que la voy a cambiar para esta voy a hacerme un cafecito mientras tanto para mostrarles entonces mi haul pero antes del haul se me olvidaba entonces mostrarles el regalo de los mío para mi esposo y navidad que fue este carrito para bebidas a él le encanta tener sus bebidas a mí me encanta tener en mi casa decorada entonces me pareció el regalo ideal a él le encantaba también el otro carrito negro ahora lo tenemos en el garaje con piezas y cosas para renovar y para hacer proyectos también muy fabulosa idea para organizar baños habitaciones oficinas estos carritos me fascinan porque son multiusos y este es tan elegante miren la delicadeza de los toques aquí en las puntas también tiene cristal tiene espejo en las tres divisiones y miren las rueditas que lindas también en dorado antiguo me falta colocar más cosas detrás porque voy a aprovechar también hacer limpieza en la mesa consola que está en la sala voy a sacar más bebidas que tenemos así de espejo y de puro cosas que tengo guardada en la mesa consola que ya no lo estamos utilizando tienen que el lindo se ve ahora el comedor y luego más adelante en la primavera voy a hacerles también un vídeo actualizado con decoración para el comedor pero quería que vieran esta belleza por si acaso están buscando algún carrito no tan caro un precio yo me lo encuentro precio justo lo compré en home depot online yo por muchos años tenía el carrito negro pero ya era momento de tener algo más elegante más apropiado para este comedor y también esta parte de la casa se nota mucho desde la sala de regreso entonces a la sala que quiero mostrarles esta idea que está cautivando los hogares y es la utilización de baking soda pintura y un poquito de tierra para darle color a los envases ustedes saben que en otros vídeos yo les he mostrado esta técnica y estoy tan fascinada de cómo se ven los envases que estoy haciéndolo casi mente en todas las piezas que tengo ya no me acuerdo cuánto pagué por este jarón en el goodwill hace ya muchos años pero recientemente con arcilla que se puede llevar al horno le hice sus bellas asas imitando este estilo que está también muy de moda en tiendas de decoraciones muy costosas y que obviamente esto lo podemos nosotras hacer en la comodidad de nuestros hogares y también de nuestros bolsillos así que espero con este día dejarles ustedes inspiración para sus arrones esos que no sabemos qué hacer con ellos bueno aquí está la solución no está perfecto y eso es lo que me gusta de esta técnica que cubre cualquier diseño color que no te guste o si es transparente también le da una bella terminación además quiero mostrárselo de nuevo en este vídeo porque creo también que es una de las tendencias que seguirán bien fuerte en este 2021 y aquí también les muestro otra manera de cómo estoy también reciclando algunos de mis envases en mi cuenta de instagram si no me sigues aún te recomiendo que lo hagas estoy siempre a diario conectada con todos ustedes caro mm chic les mostré un pequeño vídeo de cómo reciclar nuestros envases de esta otra manera este es un candelabro usualmente siempre lo dedicaba solamente para el uso de colocar velas en él pero me parece tan lindo miren con mini plantas miren qué belleza esta es como una palmita este más o menos es el mismo estilo que les mostré con el terrarium con las suculentas pero éste tiene diferentes variedades de plantas y si tienes algún envase así en casa que le falte la tapa o que ya no te guste piensa en hacerte un bello terrarium que he dicho también de paso en las tiendas son bastantes caros y hablando de estos tipos de envase me compré en home goods esta belleza miren qué precioso en cristal transparente totalmente por 9.99 lo compré para hacer un bello arreglo de primavera ahí sí yo estoy pensando en las cosas de primavera porque en esta calma en este sosiego de invierno me encanta siempre activar la mente para la primavera y hablando de envases también compré en home goods porque fue casi mente como una casualidad una suerte ver este jajarón ustedes saben que yo estoy mucho en esta onda así como de lo antiguo pero con el toque así como moderno estas son cosas que estamos viendo mucho en las tiendas por 19.99 porque este es un jajarón bien grande con sus asitas con textura preciosa en negro muy así como minimalista moderno recuerden el vídeo que les mostré las tendencias para este 2021 estos toques antiques en la decoración vemos como cada día más las tiendas nos traen estos productos porque es algo que miren hasta así solito se ve bien o con unas flores hermosas para la primavera me compré también en todos este bello ramo de flores no sé cómo se llaman pero sí sé que las amo miren qué belleza el color ustedes saben que este color así como o crean aranjados oscuro un toque de amarillo siempre bueno desde hace muchos meses ha estado en mi decoración y les adelanto que mi decoración de primavera tendrá muy pocos elementos o casi nada en color rosita yo no soy tanto de rosado solamente con excepción del año anterior me dio como un boom por el rosado pero no y pienso que este color le va muy bien a los elementos a los muebles que ya tengo en beige en madera un tanto ocre una belleza finalmente voy a mostrarles mi compra estrella yo creo de esta ocasión que fue en el goodwill encontré yo no sé si originalmente esto era un sombrillero pero yo pienso usarlo para las sombrillas en la primavera por 4 99 es el mimbre ratán cuantos bellos detalles y el precio pero también viéndolo desde otro punto más creativo podemos utilizar estos tipos de cilindros para papel de baño en nuestros baños para almacenarlo aquí y se ve algo bien bonito decorativo o también como una base para colocar una planta arriba hermosa es una belleza yo no quise dejar la oportunidad de comprarlo porque yo sé que si lo hubiera dejado me hubiera arrepentido y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo verdad bueno quiero darle una limpiadita pasarle un poquito de barniz lo que no sé todavía es si pintarlo o dejarlo así en su color natural déjenos saber aquí en los comentarios qué tal lo pinto o lo dejo a natural pero me parece una belleza y una súper buena compra bueno hasta aquí les dejo este vídeo esperando que les guste y que tengan este vídeo como referencia inspiraciones también aquí debajo en la descripción de este vídeo muchos de los enlaces de las cosas que les he mencionado o que han visto en este vídeo ojalá les lleve mucha inspiración y al menos un rato agradable positivo en sus días hasta un siguiente muy pronto mientras tanto se me cuidan mucho que pasen un feliz resto del día y nos vemos muy pronto en unos cuantos días en otro vídeo hasta el siguiente chao chao